¡Hola y bienvenidos gente! Es miércoles y entonces ya saben que viene, es miércoles de Warhammer para Prietos, bienvenidos todos los que están en D-Life, bienvenidos todos los que están escuchando en podcast, en YouTube y esa pequeñita audiencia que me agrada, me agrada que de vez en cuando ya estoy viendo de poquito en poquito más gente, que para un podcast nuevo pues digo, No Valer Pito es más que suficiente. Hablando de No Valer Pito, Facio, ¿cómo estás? Muy bien Kench, saludos a toda la gente que nos está escuchando ya sea por YouTube, ya sea por las diferentes plataformas de podcast o simplemente ahí en un clip que se encuentran por ahí en YouTube. También, ¿verdad? Ya listos para hablar de la primer raza senos que salió de la votación que hicimos en el canal de Telegram. Antes de comenzar les quiero decir que vamos a hacer los episodios conforme fueron quedando en la tabla de votos en el canal de Telegram. Entonces vamos a ponernos pescaditos en la siguiente semana. Sí, ya saben, si ya conocieron la encuesta y votaron, ya se pueden imaginar que va a seguir la siguiente semana. Los weabús comunistas azules. Veracruzanos. Gente pescado. Veracruzanos, exactamente. Pero esta vez nos toca hablar del senos verdes, senos salvajes y senos... Vaya. También hay chiquitos porque son orcos. Voy a ser el abogado del diablo en este episodio, pero mucho de lo que dicen de los orcos yo siento que está mal interpretado. Yo siento que no son tan salvajes como parecen en sí, que no son en realidad tan primitivos como parecen. Tal vez en un tiempo los eran, pero definitivamente ya no son primitivos en mi opinión. Pero bueno, entonces vamos a darle con todo. Entonces, ¿qué para empezar? ¿Qué es un orco? Si ustedes se pueden regresar al episodio donde estamos hablando de los dioses, de los antiguos. Yo iba a decir de los dioses antiguos. De los dioses. Pero más que nada, el orco fue creado como una especie con una razón en mente, un propósito, un todo, que es la guerra. Los orcos están creados y optimizados para no solamente estar en actitud de tener una guerra con otras razas, sino también de ser lo más óptimos para lo que es y transformarse desde una peste molesta que tienes que lidiar de vez en cuando a toda una invasión planetaria que no vas a saber cómo te vas a poder librar de ello. O sea, pueden llegar a ser, pueden llegar a ser las invasiones más grandes que se pueden imaginar. Pueden llegar a ser desde orcos muy primitivos a literales genios con dioses en sus máquinas que tal vez no sean las más bonitas de todas, pero tienen un cariño. Pero les sirven. Pero vaya. Que es lo más importante. Pero vaya, pero vaya, vaya que sirven. También podrían considerarse las personas más pendejas del mundo. A podrían, a podrían ser genios que literalmente pueden ver el futuro. Los orcos embarcan de todo y todos tienen un rol. Desde el orco más débil hasta el orco más fuerte, todos tienen un rol en el clan. O en la serie de clanes, que es el guá. Y que es el guá, es literalmente las campañas de guerra que hacen que son lo más épico que se pueden imaginar para un orco. Y también son los momentos más felices de un orco. O sea. Sí. Y también el guá, bueno, aparte de que es esa como campaña que hacen los orcos de migración y guerra. Ahora, también el guá significa esa como propia voluntad conjunta de la raza orco. Porque luego lo pueden encontrar así como el campo del guá, ¿no? O la magia del guá. Pero el guá es simplemente esa como voluntad conjunta de toda la especie orca. O de los pocos orcos que estén en una zona cercana. Así va a funcionar desde un nivel microscópico hasta un nivel que incluso cambie la realidad. También algo que no se deben de preocupar. Los orcos no se tienen que preocupar por dioses oscuros. No se tienen que preocupar porque sean traicionados. No se tienen que preocupar porque nadie sepa qué hacer. Los orcos siempre van a saber qué hacer. Debido a esa conexión psíquica que tienen entre ellos y la conexión psíquica que tienen con su dios. Que es uno de los dioses más antiguos, por cierto. Bueno, dioses. Bueno, dioses. Ajá, dioses más antiguos. Estos dioses duales que... Estaba leyendo teorías de que al parecer quieren meter a un tercero. Y yo, ¡no! No, Game Workshop. ¡No! De hecho, en Age of Sigmar ya como que los juntaron y ya es un solo dios. O sea, pero como que con dos personalidades. Juntando a Gork y Mork. De hecho, se llama Gorka Morka o algo así se llama ya. Te trataste yo del nombre, sí, yo, pero... Sí, 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 o sea, es más o menos lo que uno espera, ¿no? Bueno, es que Age of Sigmar es un qué tal sí, ¿no? O sea, qué tal si este universo hubiera sido creado un poquito diferente. Y pues sí, o sea, un dios con dos caras o dos entidades que representan casi lo mismo, pues obviamente sería algo muy, muy obvio. Pero bueno, entonces, vamos a darle con esto. Entonces, primero vamos a hablar sobre la biología de un orco. Un orco es más que nada un hongo, ¿no? Ese es como que su... O sea, si tuviéramos que ponerlo en el reino animal, primero, cuando está gestando, primero es un hongo y luego más bien lo podríamos poner en el reino animal, pero siempre está en un campo de en medio, ¿verdad? Sí, es que también hay que aclarar antes que orco nada más es una subespecie. En general, cuando nos referimos a esta facción, nos referimos como los pieles verdes o los greenskins, como ya los conocen en inglés. Y esto es todo el conjunto de razas, que se le dice razas orcoides, que conforman este como incluso ecosistema muy brillante, que son los orcos. Porque hay que empezar con la base más pequeña de esta cadena evolutiva, que es un hongo, como dice Kench. Efectivamente, la forma más primitiva de un orco o de cualquier especie orcoide es un hongo. Ya sea microscópico, porque incluso en su sangre, su sangre es verde, incluso tiene esporas de hongos, incluso en muchas novelas, como en Hellrich, se nos dice el apestoso micótico olor de la sangre de los orcos, que apesta como a hongos o como a humedad. Y en esta sangre llevan miles de esporas, miles de esporas, que al morir, el orco, o cualquier especie orca, orcoide, las libera. Entonces, estas esporas, si encuentran un lugar suficientemente oscuro, húmedo, y con las cualidades apropiadas para que crezca, digamos, como que se extiende bajo tierra, hace como un capullo, y en el capullo crece, lo que primero vendrían siendo los hongos primitivos, que van a servir de alimento para las razas más pequeñas, y lo primero que nacerían serían los squigs. Los squigs, que son unas, tienen una traducción muy rara en español, que le dicen garrapatos, pero háganse cuenta que son... Sí parecen una garrapata, tiene total sentido, sí. Sí, sí tienen una idea. Yo no la había cachado hasta que la empecé a ver, y sí, oye, sí, tiene una forma como de garrapata. Ajá. Y son como estas... Ajá, no sé si le han quitado alguna, alguna, alguna mascota, y sí, definitivamente tiene, tiene total sentido, mira nomás. Felicidades, doctores. Son como estas bolas rojas, no sé si tienen dos patitas, no tienen brazos, o algunas tienen incluso unos brazos chiquitos, pero tienen un buen de dientes, y hay muchos tipos de, de garrapatos o squigs, como les quieran decir. Hay desde el garrapato común, que es el garrapato como más conocido, que es ese rojo como, eh, con forma de esfera y todo eso, que utilizan mucho para, tanto para ataque, otros orcos más grandes los utilizan como mascotas, o incluso como alimento. Lo más importante es como alimento, porque los squigs no solo se comen, eh, las plantas y todo lo demás, sino también se comen, a veces, muchas veces los desechos de las propias demás razas. Entonces sirven como una forma de alimento, y hay muchos tipos de squigs, o sea, hay unos squigs que ni parecen garrapatos, o sea, hay un squig que significa, que es un squig flauta, que es un squig, un squig que usan los orcos para tocar música. Hay otro squig que utilizan para concursos, donde es un squig con una boca tan grande, que el orco que se pueda comer al squig así de frente, eh, con la, abriendo la boca, y sin que el squig le arranque la cara, y gana. Hacen como juegos de apuestos con eso, o incluso hay squigs voladores, squigs que utilizan para engrasar sus carros, porque le libran una grasa, y hasta otros tipos de squigs gigantes, como los squigots, que utilizan como tanques, casi, casi, les ponen una, un, una torreta arriba, y van montados un buen de orcos, y de gredchins, y todo eso, y desde ahí van disparando, incluso otros squigots más grandes, que pueden llegar al nivel casi de un titán pequeño, del imperio, o un dreadnought, o algo así. Sí, exacto, eh, y todos son como que, o sea, van dependiendo, o sea, dependiendo las necesidades de los orcos, eh, digamos que mágicamente van apareciendo el tipo de squig necesario, pero obviamente esto no es una cuestión mágica, esto es una cuestión de que, su propio guá está influenciando la evolución necesitada, pues. Sí, de hecho hay un, hay una parte en el libro de Xenology, que es un libro así como de un inquisidor, y de un, eh, adepto del mecánicus, de la parte biológica, y están así abriendo cadáveres de diferentes aliens, y cuando llegan al del orco, ven que las células del orco, o sea, ponen una sola célula de un orco, y esta se reproduce lentamente, ¿no? Pero es de cuenta, empiezan a sacar más células, y todas las ponen medio juntas, en una sola placa de Petri, y de repente las células empiezan a exponencialmente crecer, como si todas las demás células aledañas estuvieran influenciando a las demás células, que están a su alrededor. O sea, como vimos, la energía del guac no solo se lleva a cabo en la realidad, sino incluso a un nivel microscópico, como lo podrían ser las células de los propios orcos, y esto pasa con todas las especies orcoidas, desde el squig hasta el orco normal. Entonces, siguiendo al squig, quienes se encargan como de criar a los squigs, y de verlos crecer, y de manejar los hongos, de los cuales crecen las demás especies orcas, son los Stotlings, que más o menos son como gnomos, bueno, son como goblins muy pequeños, vamos a decirlo así. Sí, o sea, usualmente como describimos un goblin, es como es estos, estas cosas. Los Stotlings, y los Stotlings nada más tienen ese trabajo de cuidar de los squigs, y nada más. Los orcos ven a los Stotlings como simple carne de cañón, incluso hay un arma que dispara Stotlings, o los usan como munición, o se los comen, o simplemente son esclavos, no sirven para nada más que para mantener el ecosistema orco. O sea, sí tienen un papel importante, más que nada. Luego de ellos vienen los Gretchins, o que también le dicen Groths, que son estos como goblins un poco más grandes, vamos a decirlo así, pero digamos unos 50 máximo, ¿no? De tamaño. Y lo que pueden hacer es que ellos, lo principal que hacen es que son constructores, y son ayudantes de otros orcos más grandes, de otras especies de orcos más grandes. Los Gretchins a veces sirven en el campo de batalla como simple carne de cañón, que la mandan de frente para amortiguar los disparos, o construyen las casas y los asentamientos donde viven los demás orcos, o cosas así, tareas secundarias. Y de ahí pasamos al que todos conocemos y a los que todos amamos, que son los orcos, que sería como el que el poster boy, ¿no? Y que principalmente la primer como casta de estos orcos son los boys. Los boys son como todo el conjunto de orcos, ¿no? El orco promedio es un boy, así diciéndolo. Y estos boys, pues son soldados de infantería y tienen muchas especificaciones que vamos al rato, les vamos a decir todas o algunas de los ejemplos más importantes de boys. Pero siguiendo ello van los nobs, que son como nobles, por el nombre nobs, nobles, y algo así. Exacto. Pero estos nobles son orcos mucho más grandes, porque vamos a decir, el boy casi llega a los dos metros promedio a su altura, pero como están encorvados, siempre están como del tamaño de un humano, más o menos, porque están encorvados. Y los nobs más o menos llegan a dos cincuenta, hasta tres metros, podemos decir, más del tamaño de un Space Marine casi casi. Y no necesariamente es nobilidad por ser más inteligente, la mayoría de las veces es solamente por el tamaño, y por la capacidad que tienen de influenciar daño. O sea, el hecho de que vean un orco enorme, full gear, simplemente listo como para partir madres, motiva mucho a los demás. Entonces, automáticamente se transforma en un líder, sin querer. Toda esta jerarquía que estamos hablando, se da muy orgánicamente, no hay ceremonias para dar títulos. Es casi instintivo. Sí, o sea, a veces hay ceremonias para dar títulos, pero no es como que un consejo, un consejo de sabios va a decidir quién es el siguiente líder. No, 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 esto, esto se da muy obviamente. Sí, además hemos, no hemos dicho mucho, pero los orcos, orcos prácticamente son inmortales. Bueno, al menos en cuanto a edad, en ese aspecto, porque los orcos siempre van a crecer, toda su vida van creciendo. Incluso cuando pelean contra otros orcos o contra otras especies, su tamaño aumenta. Y los orcos más grandes, los demás orcos más pequeños, los siguen instintivamente. Es como algo que está en su código genético. Instintivamente van a seguir al orco más grande, al orco más malvado, al orco más poderoso. Y de esta manera, esta jerarquía se perpetua. Si llegara a haber dos orcos que son casi del mismo rango, del tamaño y de la antigüedad o cosas así, lo que pasa casi siempre es que se retan un duelo a muerte. Entonces, quien termine ganando, todos los demás orcos lo van a seguir instintivamente hasta que otro orco tome su lugar, o otro orco lo rete, o en ese caso, pues prácticamente, incluso se dice que las ovaciones de los demás orcos hacen que el propio orco como que crezca. Sí, y eso es comprobable, ya que su piel no es como la piel que nosotros pensamos. Es más, todo su cuerpo, si uno ve cómo es, es... Ahora sí que como Shrek, es una cebolla, es una cebolla, entonces puedes ver que está hecho por capas, y pues, por ejemplo, si quieres hacer algo resistente a balas, a golpes contundentes, usualmente haces algo con capas, como los, estos de, los chalecos de Kevlar. El Kevlar en sí no es un material muy resistente, pero si pones muchas capas, se vuelve más resistente que el metal, entonces eso es básicamente un orco. Entonces, toda esta biología que tiene mitad planta, pero animal, en realidad hace una cosa tan resistente, pero al mismo tiempo que puede, puede expandirse sin problemas, y luego ya volver cuando, no sé, cuando están chupando o algo, o algo por el estilo. No sé si los orcos tomen la verdad, eso sí no lo investigué. De hecho tienen una cerveza que es como de hongos, que fermentan, y que los Snodlings, que los Snodlings y los Gretchen se encargan de crearla, van cultivando los hongos y los van fermentando, y ya se la toman los demás. Pero aquí hay algo importante, no hemos dicho mucho del origen de los orcos. Los orcos, como ya pueden algunos recordar del episodio de la guerra en los cielos, fueron creados por los Old Ones, por los ancestrales. Los crearon principalmente para ser una raza, que solo fuera un instrumento de guerra. Por lo tanto, unieron como dos cepas de ADN, como ya lo dijo Kench, unieron una cepa que es de animal, y una cepa que es fúngica, o de hongo. ¿Por qué? Porque el animal le da esta complejidad al organismo, de su propio salvajismo, de su propia dureza para la guerra, pero la parte de hongo... Por cierto, esto no se planeó con mucho, digamos, plan a futuro. Esto fue desesperación, debido a que pensaban que los necros y los katan probablemente iban a acabar con todo. Entonces, fue un acto desesperado, que probablemente, si hubieran tenido tiempo, no hubieran creado tal abominación, ¿no? Sí, no fue una raza refinada como los Eldars, o como otras razas de ahí. Ajá, pero... Sí, o sea, a comparación, si a comparación de las otras razas que crearon, sí se ve esto como que bien cabrón. Sí, le hicieron como el chingadaso. Sí, pero sin embargo, como que hubo algo en esa improvisación que salió muy bonito. Sí, y como les decía, esta parte del hongo, les da ese como poder reproductivo tan grande que es el de los orcos, se reproducen asexualmente, obviamente no tienen órganos genitales, o por lo menos hasta donde se conoce, pero... y se reproducen por estas esporas. Entonces, tanto las esporas como la capacidad regenerativa de las propias plantas y la capacidad regenerativa de los propios hongos, les da también esta capacidad regenerativa a la especie de orca. Hay orcos que pierden un brazo y pueden agarrar otro brazo de otro orco y cosérselo a su muñón y el poco tiempo de ese brazo va a servir, va a ser totalmente funcional, sin ningún problema para el orco ni nada de eso. Incluso hay veces que ha habido orcos que los decapitan y al poner su cabeza en el cuerpo de otro orco, este cuerpo, la cabeza revive prácticamente. Y son tan difíciles de matar, casi no sienten dolor, eso es algo que se nota mucho, o sea, pueden ir corriendo y prácticamente reciben, les faltan partes del cuerpo, les faltan extremidades y ellos casi son invulnerables al dolor. O sea, sí lo sienten, pero de una forma muy difícil prácticamente. Y no es como un gran deterrente para ellos el dolor. O sea, no es como el resto de las especies que uno imaginaría, ah, te duele algo, pues quitas la mano y dices, au, no vuelvo a hacer eso, ¿no? Los suercos en realidad no analizan el dolor de esa manera, o sea, es simplemente como, esto me va a matar, no, bueno, voy a seguir, ¿no? O sea, simplemente continúan. Lo único comparable sería un Space Marine que también prácticamente están tan adoctrinados para no sentir dolor que pues hacen casi lo mismo. Pero, como ya les decía, siguen creciendo y a medida que van creciendo van liberando más esporas y muchas veces cuando los orcos son exterminados de un lugar es muy difícil exterminarlos como tal. O sea, quizá los destruiste a todo y su ejército, pero a los pocos años o a los pocos meses, años más que nada. Van a, de estas esporas que quedaron de los cadáveres, van a salir orcos y están en zonas perfectamente para que el hongo se cultive. Como lo que pasó en la tercera guerra, en la segunda guerra de Armagedón. Se derrotaron los orcos, los orcos se fueron del planeta y todos pensaban que pues ya habíamos ganado, ¿no? Pero al poco tiempo los exploradores humanos encontraron que había orcos salvajes en las junglas de Armagedón. Y estas junglas de Armagedón pues estaban tribus de orcos completas que no se sabe cómo llegaron, pero son por lo mismo, de que los orcos habían crecido y habían nacido de orcos que ya habían muerto décadas antes. No, y también el hecho de que entre más orcos haya, más refinado va a haber una civilización orca, como tú dices. Al principio van a ser lo más salvaje que te puedas imaginar, pero sube la cantidad de orcos e inclusive puedes llegar a tener cosas como orcos pirata, orcos que están con tecnología tan alta como la teletransportación, el viaje espacial se vuelve algo completamente natural para ellos y pues ahí es donde se vuelve un problema. Y como tú decías, el problema es de que híjole, un lugar húmedo y oscuro, ¿no? Pues puta madre, un planeta está lleno de esos lugares. Es como no sé, es como una infección, es como que ah, bueno, pues nomás que no te sude tanto, ¿no? Y es así de puta, entonces, ¿qué hago, güey? O sea, son pocos casos los que así en general el imperio ha como exterminado totalmente a los orcos, quizá el único más importante es Ulanor, que ahí sí, quién sabe cómo les hicieron. Lo más probable es que se dice mucho que el fuego sirve mucho para destruir las esporas, pero pues tendrías, imagínate, incinerar cientos de kilómetros cuadrados a la redonda de la zona donde hubo la batalla. Yuyu del emperador, güey, no se cuestiona. O avientas una Nioki ya. Ajá, exacto. O sea, el emperador dijo para aquí se acabaron los orcos, quién sabe qué chingados hizo y ya no sobrevivieron, pero bueno, entonces, sobre todo lo que decías de Armagedón, vaya que ahí se armó la gorda, la gorda, pero siempre que están mencionando cosas sobre es que esos planetas son como Cadia o algo por el estilo es como esos planetas. Sí, ya sabes que algo malo va a pasar desde el nombre Armagedón. Esos planetas como que nunca tuvieron un pobre respiro, entonces, si pensabas que Orcos era algo malo, es así de, pues, ¿qué crees? También hay caos y también hay senos de todo tipo queriéndote atacar, entonces, hay planetas que no les toca lo bueno, pero bueno, antes de hablar sobre los Orcos relevantes, sí me gustaría mencionar sus armas, de hecho, tenemos una carpetita aquí lista con todo esto. Así. Las armas más básicas que literalmente pueden ser un palo, un palo afilado, pero sí pueden llegar a ser a cosas tan complicadas que inclusive el Adeptus Mecánicos ha dicho así como, ¡ah, caray! O sea, sabemos que esta tecnología puede existir, pero no me imaginaba a los Orcos, no sé, utilizando pistolas de plasma, ¿no? Que probablemente se robaron, ¿no? Pero, o sea, no habían comprendido que los Orcos tenían esa capacidad de entenderlos, ¿no? O sea, cosas como por ejemplo los lanzamisiles, que sería tan fácil que te volaras tú mismo haciendo un lanzamisiles, ellos logran hacerlo funcionar. Ojo, todas las armas de los Orcos, aunque muchas golpeen increíblemente fuerte, muchas de ellas no van a ser, digamos, las más exactas, ¿no? Muchas de ellas incluso se pueden llegar a descomponer, pero todo esto se queda como que un poco en negativo cuando entra los Mechboys. Los Mechboys son un tipo de Orco que se cree que nacen simplemente así y son súper inteligentes, o sea, estamos llegando a niveles de genio y saben crear máquinas instintivamente al grado de que llegan incluso a ser como máquinas que manejan electricidad, máquinas que manejan plasma y obviamente, bueno, ya al final vamos a hablar, pero complejos vehículos, ¿no? O sea, por ejemplo, la camioneta de la Orc Truck que siempre me ha gustado, parece como muy sencillita, o sea, parece como algo que el Al Qaeda sacaría como para la guerra, pero es muy efectiva y literalmente si piensas como Orco dices, quiero llegar, disparar y que mis boys puedan atacar de meleno, entonces, ¿qué hago? Ah, pues, algo por el estilo, una pick-up, ¿no? Casi, casi, es que sí, muchas de sus armas literalmente parecen como de alguna guerra de revolucionarios musulmanes o algo por el estilo, o sea, sí me da como que mucha intriga el hecho de que, oye, pero sí es cierto, ellos quieren llegar y como que atacar de frente, entonces una pick-up más o menos es como que tiene total sentido. y de hecho mucha de su tecnología es como dijo Kench, es como hecha de chatarra, por ejemplo, como más básica es la chopa, así que le dicen chopper, pero ya es que hablan, no hemos dicho mucho de eso, pero hablan como un tipo de, o sea, los orcos ya nacen instintivamente sabiendo su idioma, que es como una serie de gruñidos, de glifos y de cosas así, que entre ellos se entienden, incluso de olores y rugidos y todo eso, pero muchos de ellos hablan el idioma del imperio, hablan el bajo gótico, que es como el idioma de la gente común, y lo hablan pero de una forma con un acento que podemos decir que es totalmente inglés, así como de hooligan, que ya hemos dicho muchas veces, y utilizan mucho estas Zetas y estas Ks y ya saben, ese inglés es todo mal hablado, pero es lo divertido de ellos, y por ejemplo hay otros orcos que incluso hablan gótico, alto gótico como Gáscul y todo eso, pero sí, la tecnología más que nada es tecnología muchas veces incluso agarrada de otras especies, más que nada del imperio, y ellos la modifican a su antojo, y de esta manera... Les voy a poner una pequeña muestra de cómo son las voces de los orcos para que se den la idea, a ver, aquí está, muy... Eso sería lo que un warboss, obviamente se escucha súper súper hardcore, pero... exacto, o sea, no se entiende bien bien, yo creo que sí le dirías ¿qué? ¿qué dijo? Pero imagínense un hooligan inglés de tres metros muy enojado, es más que nada eso. Y borracho hasta la madre. Exacto. Y de hecho muchas de su tecnología como ya dije es traída de otras tecnologías de otros que roban e incluso modifican, muchas veces sus tanques son tanques Lehmann Ross del imperio que modifican a su antojo y según ellos los mejoran y nada más les ponen unas cuantas placas ahí de metal y unos cañones extra o les quitan toda la torreta y les ponen ahí otra cosa que ellos quieran o la cabeza de uno de sus dioses es así un efigie en Hellrich se da un muy buen ejemplo de eso cuando las están describiendo sus propios tanques de los orcos y de hecho su tecnología sirve pero sirve gracias al pensamiento colectivo del WAC que ya hemos hablado como dijo Kench muchas veces los del adeptus mecánicos pueden encontrar la tecnología orca intrigante pero al abrirla simplemente es una caja de tornillos que ni siquiera tiene balas y que no tiene ningún componente extra pero la cosa está disparando cuando un orco piensa que él está disparando la cosa va a disparar el misil va a explotar más fuerte y todo esto de hecho no solo también pasa con sus armas normales de fuego que le dicen Shuta es como lo promedio de todas pero tiene muchas más armas que no me sé todos los nombres obviamente ni que creo que se lo sabe pero por ejemplo hay un arma que se llama la Shuk Attack Gun que literalmente es como una aspiradora de un lado es una aspiradora y del otro lado es como un teletransportador entonces lo que pasa es que un orco un mechboy en sí va agarrando el arma y con el brazo que es como una aspiradora va jalando de los Snodlings a los pequeños Snodlings que ya hablamos y los va succionando y el teletransportador digamos los avienta un rayo que por ejemplo hay un tanque un tanque y le disparan con una de esas y entonces van a empezar a salir Snodlings dentro del tanque que pues van a matar a la tripulación o la van a estar ahí confundiendo en lo que le da tiempo a otros orcos de dispararle al tanque o cosas así o incluso aunque uno considere por ejemplo sus mascotitas o los por ejemplo un Gretchen como ah este wey como que un Gretchen es capaz de agarrar un arma y matarte o sea no tiene ningún problema y a los Snodlings les encanta tener cosas brillantes alrededor de ellos que también son conocidos como como dinamita y parece que parece que parece que van felices parece que van felices con eso a pesar de que van van para su muerte y si jugaste Space Marine probablemente ya estés traumado con ese sonido de lo que suena cuando viene un Snodling con dinamita porque esa madre te tumba de una entonces como que ya estás programado a oh Dios mío y viene algo no y lo mejor es que esas armas o sea van teletransportando un chingo de Snodlings y aunque sean chiquitos y débiles y todo eso pues entre diez de esas madres y te agarran y te cortan el cuello o un piloto de un Lehman Ross por ejemplo pero lo más cargado es que cuando van teletransportando es tanto como el mareo que les da que cuando salen del otro lado de la teletransportación salen no solo el Snodling sino también salen sus excrementos vomitándose y o sea hasta hay así cosas que te dicen así de guerra biológica unas tartes unas tartes que lleva no sé doscientos años entrenando que es la cúlmine de la especie humana en cuanto a guerrero y te mata un simple Snodling que te lo teletransportan dentro de tu casco y te ahogas con su mierda y con su y con su vómito y así se mueren unas tartes así y eso es lo más cagado de los orcos que toda su tecnología se basa en la ironía exacto y no solamente estas cositas te pueden matar de esa manera pero eso que acabas de mencionar yo creo que por eso muchas personas les gustan los orcos porque son son la raza que no está sufriendo debido a la guerra sino de que todo es la guerra para ellos entonces están disfrutando cada momento aunque saben que están a punto de morir por ejemplo si hay unos que se llaman los se me fue el nombre los que se avientan los que tienen los jetpacks se me fue el nombre se llaman Storm Boys los Storm Boys digo tú dirías no pues esos güeyes cómo van a aterrizar para empezar bueno es un orco si aguanta el madrazo pero muchos de ellos no les está importando a dónde van a aterrizar simplemente están diciendo yay tengo tengo un jetpack y le estoy disparando a gente hasta ahí llega el pensamiento o sea simplemente van van con todo si suficiente de ellos creen que van a van a llegar y van a partir madres van a llegar y partir madres y si uno de ellos simplemente se le chinga el jetpack y va a estrellarse contra la nave está bien simplemente fue uno más uno más alimentando a la guerra y como dice Kench la guerra es la vida para ellos incluso en las novelas como el ejemplo más grande que me gusta mucho decir Hellrich porque se habla mucho de los orcos y de su propia psicología es que por ejemplo llegan a un planeta llevan años quizá meses meses quizá años así apretados en una nave con un chingo de orcos de masa y sin poder pelear y cuando llegan y aterrizan en el planeta es como que todos salen en estampida ni siquiera se preocupan de que haya una estrategia no se preocupan si otro orco se cayó y todos lo están pisando y ya se murió ahí asfixiado no se preocupan si ni siquiera traen un arma nada más están cargando hacia las murallas de la ciudad y es esa propia como concepción que tienen los orcos de la vida como esa lucha interminable no les importa a los orcos no les importa con quien luchen no les importa quien es el enemigo siempre y cuando les dé una buena pelea incluso si es otro orco no van a nunca negar una buena pelea incluso ha sido ha habido orcos que ahí dice como que toman tradiciones de otras especies como de los humanos que muy rara vez se retiran o hacen tácticas estratégicas como otros orcos más inteligentes yo digo que son los orcos larpers los orcos que deciden sabes que me voy a transformar en un pirata y me voy a poner un gorro de pirata y voy a ir por la vida creyéndome pirata incluso hablando como pirata inglés o algo por el estilo pero todos esos orcos que inclusive llegan a tomar como dice esas tácticas por ejemplo los orcos que son expertos del subterfugio que son expertos en esconderse y todo eso al final del día lo están haciendo porque creen que es la táctica más avanzada para shockear y matar a su oponente no es como si estuvieran oh vamos a agarrar la inteligencia de un lugar y vamos a manipularlos no 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 o sea el punto es el mismo pero las tácticas pueden diferenciar y otra parte de su tecnología que vamos a tocar es también ellos tienen unos cosas que se llaman gargantes que es lo equivalente a un titán de los titanes que tiene por ejemplo el imperio que tal si antes hablamos de los death dreads antes que es como una versión chiquita son todos los mechas si son como los dreadnoughts del imperio exactamente yo creo que un mechboy algún día vio un dreadnought y dijo no mames esa cosa está bien chingona vamos a hacer uno no entonces un death dread es más que nada un dreadnought pero las pero lo que me da risa es de que las piernas y los brazos parece que simplemente son incontrolables parece que parece que el robot no puede agarrar el piso si o sea no puede es como que no tuvieran como fuerza las extremidades y estuvieran como bailando mientras camina el dread la dread madre esa exactamente y tú dices bueno pero ellos no están atados como al pensamiento de que no bueno pues vamos a ponerle dos brazos y dos piernas ellos a veces les ponen cuatro brazos ellos les ponen tres piernas o les ponen un lanzamisil arriba en la cabeza o cosas así o sea muy a veces es manejado por uno a veces es manejado por tres orcos no es tanto como el ritual del dreadnought que no hemos hablado de los dreadnoughts pero es todo un ritual un dreadnought y los dreadnoughts venerados y son considerados sabios de la guerra y al mismo tiempo es como un ataúd es una cosa muy extraña para quien no sepa un dreadnought es como un tipo de mecha chiquito que utilizan más que nada los space marines que meten un space marine que está moribundo y lo meten ahí incluso en la muerte sigue sirviendo al imperio como un pequeño mecha pero los orcos hacen esto como alusión a ellos o sea también incluso el orco que está dentro de los dread de estas madres se me fue el nombre están como ya prácticamente inutilizados son orcos que ya están mutilados o quizá muchas veces orcos que ya no no pueden pelear y los meten en estas madres y aparte están los otros que se llaman killer cans que son un poquito más chiquitos o más o menos del mismo tamaño estos si son manejados por un orco así normal y los killer cans igual son muy parecidos la diferencia es muy mínima pero igual son como o sea literalmente lata asesina porque es como el cuerpo es como una forma cilíndrica con un chingo de brazos lanzamisiles cierras garras lo que sea porque y cabe mencionar de que las personas o sea los involucrados en meter a ese orco mutilado a esta máquina tuvo que haber sido primero un mechboy para saber qué onda con qué onda con los controles y todo eso y segundo un painboy un painboy que no es tan popular digamos en el lore de los orcos es básicamente un doctor orco si son los médicos son los cirujanos locos tienes dolor ah pues ve con el wey que te quita el dolor tal vez digamos dice este wey tiene un dolor que no se le quita no importa qué ah pero si le quito en la mitad del cerebro tal vez sea de una manera ¿no? y mira va caminando bien y todavía puede agarrar un arma así tal vez esté babiando de vez en cuando pero no importa si o sea como todo incluso la medicina que son los painboys son básicamente los médicos igual es una medicina hecha al putazo o sea van y agarran no sé un orco que está mutilado y le pone un brazo robótico pero se lo puso mal y al rato explota el brazo robótico y se muere todo el orco y junto con rituales chamánicos esa es la cosa o sea un painboy es una combinación de un doctor es que ni siquiera es sádico o sea porque ellos no creo que lo ven como sádico simplemente lo ven como lo más funcional que pueda haber y un chamán o sea porque hay muchas veces donde ellos tienen sus propias mezclas sus propias hierbas sus propios todo que ya saben que ya saben que funciona son conocimiento que llevan a través del tiempo un painboy igual es como cualquier otro orco nace sabiendo que es un painboy y entonces va haciendo las cosas va haciendo las cosas como van y por cierto si piensan ay mira como simplemente nacen y ya entre simplemente entre más grande sea la la el grupo el grupo orco la colonia orca la legión orca como lo quieran llamar o el guajo ahora sí que como como le vean se van se van van naciendo ciertos individuos acorde a las acorde a las necesidades si tú necesitas un un painboy o dos painboys se van van naciendo como van si tú necesitas un weird boy que son las que son los raritos que son los chamanes que son los chamanes los psíquicos sí encargados de canalizar toda esa energía eh todo ese guá porque todo ese guá necesita una manera de salirse porque si simplemente se queda demasiado guá acumulado las cabezas de los orcos explotan al azar y pues obviamente eso no es bueno eso no es bueno para el combate entonces inclusive cuando hay orcos que se llegan a emocionar demasiado al azar explotan cabezas entonces necesitas un weird boy que pueda manejar toda esa energía ahorita vamos a hablar bien bien de ellos pero sí y de hecho ajá los los painboys como ya dijimos incluso le dicen mad dogs o sea como de doctor loco ajá y como dijo Kench esta energía del whack bueno los orcos ya nacen sabiendo a lo que se van a dedicar es como instintivamente si un orco nace instintivamente ya va a saber cómo atender heridas o mutilaciones y ese güey se va a convertir en un pain boy un orco instintivamente ya sabe manejar tecnología y armar armas o armar vehículos ese güey va a ser un mech boy y así con todos los demás tipos de boys que podemos decir sí exacto entonces este este guá puede influir hasta qué tipo de qué tipo de ejército tiene qué tipo de ejército necesitas haciéndolos pues básicamente la máquina indestructible independiente no necesita exportar soldados de katachan ni nada por el estilo para ciertas situaciones nace de la manera más instintiva y de hecho tienen a sus propios katachan que son los comandos con K que son como los orcos de operaciones especiales se especializan en sigilos se especializan en operaciones encubiertas y así son literalmente un orco pero Rambo así con su bandana roja aquí en la en la en la frente y full viviendo el sueño de Rambo o sea full viviendo el sueño tienen su cuchillo envenenado están listos para asustar para asustar gente y sí o sea sí tienen sus propios katachan como estabas mencionando pero bueno entonces ya los gargantes lo último exactamente que son sus titanes pues sus titanes sí como ya dijimos los gargantes van desde gargantes chiquitos que luego les dicen estompas o sea por estomp de que van caminando así como muy torpemente y son incluso efigies son como tótems a sus propios dioses son como reflejos de gorko y morco o de gork and mor como quieran decirle y algunos tienen orugas otros tienen unas patitas chiquitas con las cuales caminan pero sí llegan a ser del tamaño de un titán imperial por ejemplo un titán warhound desde los más chiquitos que es el titán warhound del imperio hasta los mega gargantes que son casi del tamaño o incluso más que un titán clase emperador que son los titanes más grandes del imperio que traen la catedral en la espalda por ejemplo en hellrich sale el el godbreaker así llamaba ese gargante y es un gargante mucho más grande que el storm herald que es el titán clase emperador que está defendiendo la ciudad y o sea es tan grande que incluso eclipsa un poco al storm herald y el storm herald mide creo que 60 metros 70 metros de alto y igualmente tienen así como cañones le salen cañones de toda la barriga tienen una cabeza que representa como a gorko o a morco tienen sus cañones tienen incluso tienen como casi siempre tienen en la espalda un buen de como garras para combatir cuerpo a cuerpo que sus titanes combatan cuerpo a cuerpo con los demás titanes de otros ejércitos de los ealdar de los del imperio de los tiránidos de quien sea y ellos serían los gargantes no hay mucho que decir de ellos pero la verdad si se ven muy mamalones o sea es que hasta se ven como adorables porque son como titanes pero obesos parecen unos bebés que van caminando con un chico de cañones si se supone que es ese reflejo de gork and mork que bueno que nunca hemos visto a gork and mork porque me cagaría de la risa uno de los dioses más poderosos del warp y literalmente se ve como como gordito un güey barrigudo un güey barrigudo como que lo quieres abrazar quieres un peluchito de quieres un peluchito de él pero ya habíamos hablado por cierto de gork and mork pero una una mención un poquito un poquito rápida pero gork and mork nacen junto con los orcos nacen nacen del war en el warp todos los orcos adoran adoran instintivamente los conocen instintivamente se comunican inclusive instintivamente con estos dioses estos dioses son de los más poderosos del warp al grado de que corn no puede luchar bien contra gork and mork y gork se supone que como era la frase se me fue un poquito en español brutal y astuto no ah si exacto es brutal y astuto y mork es astuto y brutal y de hecho si tiene o sea se supone que gork se alimenta de la energía de las personas siendo atacadas por orcos como que de frente o sea como que las sorpresas de o sea como que oh la mierda y como que vienen orcos de eso se alimenta y mork se alimenta de la sorpresa cuando un orco es no se hizo como que una táctica y le salió por la espalda o algo por el estilo al final del día se están alimentando de lo mismo pero de una manera muy 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 sutil cuando me dijiste que obviamente mezclaron a gork and mork en age of sigma es como pues claro o sea estamos hablando de un dios casi casi es como janus o sea es un es casi es un dios con dos caras nada más entonces obviamente si si viven o sea si son entidades diferentes en el universo de warhammer 40k incluso le dicen dioses gemelos ahí entre ajá exacto pero si es muy parecido a lo que pasa con el emperador de que se vuelve quizá no sean dios como el emperador quizá no es un dios pero al todo el pensamiento y la fe colectiva de los billones de humanos en toda la galaxia alimentan esa propia entidad que se vuelve el emperador dentro de la disformidad dentro del warp y lo mismo pasa con los orcos en gork y mork son alimentados todo el tiempo por las propias energías del guac que emanan de cada orco y de cada pequeño orco que vive de los trillones de orcos que viven en toda la galaxia entonces son prácticamente pues invencibles porque mientras haya orcos nunca van a dejar de existir este gork y mork y de hecho incluso y aunque viven en el warp no son dioses del caos porque eso ya lo hemos dicho no necesariamente un dios que esté en el warp es un dios del caos simplemente el warp es el reflejo de todas las emociones todos los pensamientos de los seres vivos y digamos los orcos tienen un espacio solo para ellos dentro del warp donde se manifiestan sus dos dioses que es gork y mork sí que aunque un orco promedio no se preocupa de la vida después de la muerte tienen una vida después de la muerte en el warp con estos dioses pero son tan homogéneos tienen una vida sencilla sí exacto o sea sus espíritus son tan homogéneos que no creo que no creo que haya mucha preocupación con ellos la verdad sí o sea por eso no desarrolla ni siquiera filosofía filosofía perdón ni una cultura como tal es que esa es la cosa no la necesitan o sea la filosofía usualmente es cuando quieres o sea salir de la necesidad de responder una pregunta ellos no necesitan una respuesta ellos saben cuál es la respuesta y la respuesta es violencia o sea la respuesta es el might is right en la máxima expresión la respuesta es la guerra la respuesta es cuándo es el siguiente guá la respuesta es y ahora contra quién la única razón porque han sido limitados es 100% por el imperio y esto sí o sea se las super dio el emperador pero cuando el emperador y el imperio estaban al 100% los orcos inclusive hacían tratos de paz con la humanidad o sea así de así de miedo le escaló lo que es el emperador la fuerza del emperador la fuerza de un imperio bien organizado y no valiendo pito como ahorita o sea algo del guac que no hemos dicho o sea si el guac se afecta toda la vida de los orcos y la misma realidad que rodea el orco y todo este campo de guac se intensifica mientras más orcos haya entonces si el orco pinta su cohete de rojo porque piensa que va a ir más rápido o su coche de rojo el coche va a ir más rápido si lo pinta de amarillo porque siente que el amarillo explota mejor o explota más fuerte va a explotar más fuerte si lo pinta de amarillo de azul porque le da suerte le da suerte y esto afecta incluso a las demás especies porque hay hasta teorías así de ¿por qué los ultramarines son tan OP en el lore? porque los orcos piensan que como son como su armadura es totalmente azul tienen la suerte más grande de todas entonces por eso siempre están ganando las batallas y batallas así que parecía que iba a perder el imperio llegan los ultramarines y las ganan y por lo menos cuando están peleando contra orcos e incluso hay gente como Jarrick Sebastián Jarrick que es un güey muy famoso de la tercera guerra de Armagedón y de la segunda un comisario del imperio y los orcos lo tienen tan respetado o incluso les tienen miedo a Jarrick que Jarrick incluso se ha muerto prácticamente pero al poco rato los orcos piensan que no está muerto entonces Jarrick prácticamente revive y porque Jarrick es como el principal rival del quizá del orco más grandioso de toda la historia que es Gaskul ahorita vamos a hablar un poquito de él pero o sea todo este incluso el emperador el dios de los Humis como le dicen a los humanos Humis tiene tanto poder porque incluso los orcos le tienen hasta como un cierto respeto me hace que nada en la gran cruzada porque en la gran cruzada digamos el imperio exterminó casi por completo a los orcos o sea los orcos quedaron en ciertos pedazos de la galaxia este escondidos o aislados y ya cuando terminó la herejía de oros fue cuando ya se volvieron a expandir ¿no? más que nada así es así es y bueno ya pasando ya platicamos más bien cómo es la vida orca la cultura orca todo esto lo orco con más o menos más bien vamos a hablar tantito de primero de los orcos más relevantes que han habido ya habías mencionado al orco más grande que pudo haber existido que era Gaskul bueno que es Gaskul porque se ha ido la quería poner al mismo tiempo pero no me salió que sí se supone que Gaskul es tan chingón que como que está siendo armado como para ser el nuevo super orco el nuevo supervillano orco que como que todo mundo está adelantándose como para la siguiente gran guerra porque a pesar de que han estado en guerra constantemente viene una gran guerra y como que el caos está planeando sus cosas los necrons están planeando sus cosas los tyranids se dice que tal vez estén planeando ciertas cosas y los orcos tienen a Gaskul más que nada ajá y Gaskul Gaskul incluso es un personaje que no empezó así como empezó como cualquier orco un orco normal de una tribu normal de un clan normal que lo mandan a una batalla a tomar una como catedral bueno un monasterio abandonado de los ultramarines y los sistemas de defensa le disparan una bala bolter en el cráneo y le explota la mitad del cráneo prácticamente o sea se queda así sin la mitad de la cabeza y el wey con su propia fuerza así de voluntad el wey se va así como agarrando la herida y se ve manteniendo los sesos dentro del cráneo hasta que llega y uno de sus compañeros lo intercambian con un doctor orco con un paintball que se llama Grosnik que es muy conocido también lo intercambian por dientes que los dientes son la moneda que usan los orcos o sea usan los dientes de otros orcos como moneda entonces por eso muchas veces se agarran a putados nada más para tumbar los dientes a otro y usarlo como moneda de cambio y nada más le dio tres dientes y una un hacha un hacha bonita por el por el gascul y entonces el Mad Dog Grosnik se puso a experimentar en en gascul y prácticamente lo curó le alcanzó a salvar la vida poniéndole como una placa de metal que permitía que su cerebro pues no se saliera de la cavidad craneal y oh oh bueno o más bien o más bien yay ahí empezó la leyenda o sea porque oh oh para los humanos pero yay para ellos sí porque en ese momento es como que gascul toma como de hecho empieza a escuchar como las voces de sus dioses de Gork y Mork y es tan grande así como esto que se vuelve le dicen el profeta del huaca oye por cierto 100% comprobado esto lo cheque en reddit si ya sé perdón perdón por meterla en reddit pero esto lo cheque en reddit y 100% comprobado con Games Workshop que su o sea la plática interna que tiene con los dioses es 100% real o sea eso 100% canon no es leyenda no es como que simplemente él teniendo alucinaciones él tiene una conexión directa con sus dioses o quizás algo de las dos partes no alucinaciones más más el este el propio como si se habló con los dioses y al poco tiempo pues desafía al orco de la de la zona donde estaba lo derrota y se vuelve como el líder de toda esa tribu y al poco rato empieza tantos orcos empiezan a seguirlo porque es el profeta del huac y porque es el orco pues más grande y todo y además se pone su armadura esa que incluso le llega hace que mida como 5 metros prácticamente este y lo que empieza es que él llevó las dos guerras de Armagedón la segunda y la tercera la primera es otra cosa que no tiene nada que ver porque eso fue del caos pero las dos guerras fueron prácticamente como una una peregrinación total de millones de orcos a lo largo de la galaxia a un solo punto que es Armagedón el planeta imperial que es un planeta como con 300 mil millones de personas hasta así se dice de humanos y aparte es un planeta industrial un planeta que produce un chingo para el imperio y lo invadió y en la segunda fue derrotado cuando sus tropas fueron derrotadas por el comandante Jarrick por el comisario Jarrick y pues por todo el conjunto de todo el imperio pero esas guerras fueron tan grandes que por ejemplo en la tercera guerra de Armageddon que fue unos 50 años después cuando regresó con otra flota todavía más grande de hecho el quack que enfrentó el imperio en la tercera guerra por Armageddon ha sido el más grande en su historia más grande que incluso el de Ulanor y el de la bestia que fue en el milenio 32 y fue tan grande que llevaron como 16 legiones titánicas más de 30 capítulos de Space Marines mandaron fuerzas no sé cuántas tropas de la guardia imperial tanto de la legión de acero de Armageddon de las tropas de Cadia nunca nadie los cuenta ¿verdad? tenemos un número exacto de Astarte siempre para las batallas pero para guardia imperial es un chingo pero millones por lo menos incluso la flota más grande de la historia del imperio de Astarte y de flota de la armada imperial se reunió en la órbita y aún así los orcos los aplastaron totalmente o sea la guerra terminó más que nada porque como que se estuvo en un punto muerto donde los orcos ya no podían conquistar más y los defensores imperiales de las ciudades colmenas y estaban como replegando y defendiendo bien las ciudades y prácticamente Gáscul ya se aburrió y se fue a pelear a otro lado y de hecho incluso Jarrick fue tras él no sé qué ha pasado con ello lo que más hemos pasado ahorita con Gáscul es que se fue a pelear a ayudar a un imperio orco que se llama el imperio de Octaria que es un imperio orco que está por ahí porque lo están invadiendo los tiranidos entonces es como una guerra interminable entre orcos y tiranidos porque las dos razas son tan numerosas que pues no se hace nada entre ellas es una guerra de desgaste y de hecho lo mataron lo mataron hace poco en la narrativa de Psychic Awakening lo mató un güey muy conocido que se llama Ragnar Blackbein se llama Ragnar Blackbein espérate ahí va lo mejor se llama Ragnar Blackbein que es un güey de los lobos espaciales que es muy querido también en el lore lo decapitó pero al poco tiempo el Mad Dog Grotsnik agarró la cabeza de Gáscul y la trasplantó a otro cadáver de otro orco y revivió entonces ahora prácticamente sigue vivo y todavía mucho más cabrón y ya incluso la apodan la bestia como incluso la bestia como el orco antiguo que también se llamó así y de hecho la Ragnar creo bueno eso no sé no o sea con el nombre de Ragnar pues sí sí es como que ah ok más o menos de ese me esperaría que llegara a decapitarlo pero yo decía ah chinga se murió en serio ah no ok nada más se murió por un rato no hay problema pero de Gáscul esperen mucho porque Gáscul además ahorita ya está como reuniendo todo el cuac más grande de la historia de todos los orcos o sea todos los orcos están como yendo a su mando a sus no y además Gork and Mork le están diciendo como profecías y la madre es como que yo le haría caso a esos güeyes o sea definitivamente tienen suficiente conocimiento con todo el tiempo que llevan de hecho tiene un mechboy que se llama Orquímedes así Orquímedes como Orquímedes y fue el mechboy que se encargó como de invadir Hellrich y Tempestos que eran dos ciudades colmenes en la tercera guerra de Armagedón y es uno de los mechboys más grandes de la historia de los orcos porque incluso creó un submarino y creó unas naves que son como meteoritos en los cuales van un chingo de orcos adentro y caen en el planeta y destruyen aparte de destruir pues desembarcan orcos si exacto tienen el shock value como cuando llegan las iglesias enormes de los adeptos de que literalmente cae una iglesia y de ahí salen ellas tienen el shock de que hay un meteorito que onda que está pasando y de repente salen un buen de orcos de ellos como que si de hecho así destruyeron a Hades que era una ciudad del imperio en la tercera guerra que está muy bien te lo dicen ahí hasta en Herzrich incluso en otras novelas y la destruyeron así avientándole literal con las naves había asteroides cercanos y con unas catapultas como de gravedad hacían que los asteroides se desviaran hacia el planeta y los apuntaban hacia las ciudades colmena de Armagedón mira para qué complicarse con cosas como misiles demasiado demasiado intricados ni nada por el estilo si una roca suficiente de un suficiente tamaño puede ser atraída desde el espacio y simplemente ser aventada o sea cuando la roca es suficientemente grande algo de daño va a ser o sea tiene total sentido tiene total sentido para mí pero también algo cabe mencionar de todo esto es de que los orcos a pesar de que tengan líderes y clanes y todo eso tienen un solo propósito pero si se llegan a distinguir en sus clanes o sea cuando ves una guerra grande de orcos no ves un ejército completamente unificado unificado sino de que si ves diferentes estilos de combate y todo eso porque los clanes terminan formando muy bien el comportamiento de un orco igual en Hellrich nos dicen una parte como está todo el ejército orco y como se ven las banderinas de las diferentes tribus de los diferentes clanes incluso se pelean entre ellos antes de la batalla incluso se matan así pero ya cuando empieza la batalla todos como que pelean juntos exacto pero de hecho quisiera mencionarlo rápido antes de seguir una tribu es como tribu es un grupo de orcos local o sea una tribu de orcos puede estar compuesta de orcos de muchos clanes los clanes ya son como instintivamente parte de su especie o sea un orco ya naciendo ya sabe de qué clan es es algo raro pero pues así es y son son siete grandes clanes bueno seis grandes clanes que son los bat moons que son como los orcos más ricos son prácticamente los mercaderes porque hacen incluso diplomacia con otros orcos vendiéndoles cosas porque además son los orcos más ricos porque son los que los dientes les crecen más rápido y más largos aprovechan eso y pues con eso tienen un buen de lana luego están los blood axes que son prácticamente mercenarios orcos incluso ha habido veces que el imperio los ha utilizado y no son muy queridos por otros clanes orcos pero pues ahí están los dead skulls que son prácticamente pues saqueadores y son los más supersticiosos de todos pintan todo de azul para que les dé buena suerte prácticamente así los evil sons que son adictos a la velocidad o sea son los que pintan todo de rojo y también adictos a las explosiones y adictos al espectáculo de la guerra y tienen sus motos tienen la mamalona bien guardada ahí ajá sí tienen las motos que hasta incluso se llama el culto a la velocidad que es como una subfacción ahí que son orcos que les encanta ir en motos y coches así ah no mames leyeron a a Marinetti y este los govs que son como los orcos más grandes y más fuertes de todos de hecho son algo como en Warhammer Fantasy hay algo que se llaman orcos negros son como unos orcos más grandes y más mamados todavía los snake bites que son los orcos que viven salvajes o sea ellos son los orcos menos tecnológicamente avanzados a ellos les gusta vivir así en esa forma primitiva y los freebooters que no son como tal un clan pero se les podría decir que es otra facción porque son los orcos que se dedican a la piratería y a ser corsarios son orcos que pues prácticamente siempre están en naves viven en flotas y todo el tiempo están saqueando destruyendo rutas comerciales del imperio destruyendo otras naves de otras facciones incluso a veces sirven como mercaderes para el propio imperio y para otras especies o sea a veces de hecho tienen las mejores relaciones con las demás especies porque pues muchas veces se dedican al comercio y también o cosas así pero si esos serían los tres grandes los grandes clanes por lo menos estamos hablando que incluso han lidiado con la inquisición o sea así de así de cabrones están estos güeyes así de necesarios incluso a veces son estos güeyes y ya para terminar lo de los personajes quiero mencionar otros tres que son muy importantes o bueno son de los más icónicos el primero es Tuska Tuska de Monquila que ese güey es una historia así como muy cagada o sea es prácticamente que iban los orcos por la disformidad viajando en sus naves su flota de él de su huac y como los orcos no llevan campos de Gellar como el imperio a ellos les vale madre si se meten demonios a la nave pues mejor para ellos porque pelean contra güeyes más fuertes exacto y de hecho se mete un gran demonio una entidad demoníaca del caos a la nave de Tuska y pues va ahí matando a todos los orcos de la nave así hasta el puente de mando y Tuska va y se enfrenta así contra él y nada más dice cuando Tuska salió de la batalla tenía un nuevo trofeo de cuernos para su armadura ¿no? y le gustó tanto pelear contra demonios que el güey fue así como que ya en vez de pelear contra humanos contra elders contra todo lo demás dijo mejor vamos a llevar toda la flota directo hacia el ojo del terror donde está el caos y está hasta cagado porque incluso en Cadia que está ahí en la puerta del ojo del terror prácticamente detectaron a su flota y todos ya estaban esperando sino para recibir a la invasión orca y todo y nada más de repente los defensores imperiales ven como la flota de los orcos pasa así de largo Cadia y se dirige hacia el ojo del terror o sea ni siquiera voltean a ver a Cadia y llegan a un planeta demoníaco de Khorne y se ponen a pelear los orcos ahí contra los demonios de Khorne así se bajan de las naves así bien felices y bien listos para la batalla y se muere incluso Khorne llama uno de sus grandes demonios y este Tuska casi mata al gran demonio de hecho ya ya se va a morir Tuska está así bajo los pies del demonio y así nada más saca una cuchilla y se le entierra literalmente en los huevos al demonio y el demonio se emputa y lo mata ya le da el golpe de gracia pero a Khorne le gustó tanto el derramamiento de sangre que hicieron los orcos que a Tuska lo revive diariamente y a todo su ejército lo revive para que sigan peleando contra los demonios contra sus demonios y le den como un espectáculo entonces cada día Tuska y sus orcos están ahí peleando en ese planeta y se mueren y al otro día los revive otra vez Khorne para que sigan peleando y pues Tuska está feliz y sus orcos están felices porque es como una batalla interminable en cualquier otra historia mitológica humana eso sería como y se fue al infierno donde tiene que revivir la misma batalla cada día pero los orcos dicen y se fue al infierno y tienen que revivir la misma batalla todos los días ¿no es genial? y o sea le dio el cielo sin querer ajá esa es la historia de Tuska que nos las pidieron incluso que habláramos de ella en los comentarios de las preguntas el otro los overfinds de Octarius bueno que son como los líderes de Octarius que es ese imperio orco que ya había hablado es un imperio orco muy grande y los overfinds son como los reyes o sea un rey orco se pasa luego el título a otro orco cuando se muere y así pero es un imperio que se ha mantenido por mucho tiempo pero lo que hago es que el imperio durante la invasión de la flota enjambre creo que es la Kraken no recuerdo cuál de los tiranidos lo que hizo el imperio es que era tan grande la flota enjambre que lo que mejor hizo fue desviar la flota enjambre hacia el imperio de Octarius entonces prácticamente los tiranidos están estado peleando décadas quizá ya siglos con los orcos de Octarius en una guerra que es prácticamente interminable porque ni los orcos ni los tiranidos se acaban en cuanto a números pero y muchos orcos de toda la galaxia van hacia Octarius porque siempre han oído historias de que en Octarius van a encontrar una buena pelea peleando contra los tiranidos incluso Gascula ha ido a ayudar a los reyes de Octarius del imperio orco a pelear contra los tiranidos para divertirse un rato en lo que rehacía sus fuerzas pero sí o sea ese es Octarius lo puedes ver como campos de entrenamiento para los orcos o sea sin querer ellos pueden decir ah mira una buena pelea pero sin querer tal vez estás creando orcos más peligrosos ¿no? ajá y los tiranidos y quien gane esa quien gane esa guerra prácticamente va a salir todavía más poderoso porque si ganan los orcos van a salir orcos que llevan décadas peleando orcos que llevan millones de orcos y si ganan los tiranidos pues van a absorber toda la biomasa de los orcos de esa zona entonces la flota enjambre todavía se la flota enjambre todavía se haría más grande yo pensando bueno pero que las tiranidos tienen por ganar oh shit sí es cierto sí es cierto y sería un problema más grande para todos otra vez sí o sea para todos en general ok ok y los últimos dos es Urlach Urlach Urk que ya lo hablamos en el capítulo pasado véanlo para que entiendan sobre él que fue el que era líder del imperio orco de Ulanor en la gran cruzada y la bestia la bestia que es quizá el orco solo junto a Gaskul se llevan como el título de los orcos más influenciados de toda la historia porque la bestia dirigió una campaña un huac contra el imperio en el milenio 32 o sea casi casi acabando la herejía de Horus a los pocos siglos llegó este huac de la bestia fue tan grande que incluso este huac llegó casi a terra de hecho llegaron a terra pelearon en terra y fue tan grande que el imperio casi pierde no sé cuántos capítulos no sé cuántos perdió capítulos de marines espaciales solo se pudo al final derrotar a la bestia gracias al sacrificio de Vulcan cuando agarró a la bestia y se aventó con ella hacia un generador de fusión y explotó explotaron los dos y bajo el liderazgo de un personaje de los puños imperiales que no recuerdo el nombre y solo así pudieron derrotar a la bestia pero fue una guerra contra ese huac interminable o sea prácticamente que te invadan terras como palabras mayores ¿no? sí o sea inclusive o sea que solo el caos los sí o sea no está muy cabrón sobre todo con la protección directa del emperador los custodes todas las flotas que hay por ahí sí o sea no o sea es como si alguien quisiera atacar directamente a Estados Unidos o algo por el estilo ¿no? y de hecho ese imperio empezó otra vez en Ulanor una vez que ya había acabado la energía pues Ulanor fue como abandonado un poco pues al poco tiempo los cercos la volvieron como a repoblar y por eso es que está bien feo Ulanor no sé por qué pelear sí lo sé como ya dijimos puede ser que Ulanor sea el planeta como natal de los cercos por eso lo ven como un propio lugar santo para ir a pelear pero está bien cagado que chingados están ahí tenemos que conquistar Ulanor no déjense a los cercos sí y de hecho fue tanto el trauma que le quedó al imperio que mejor dijeron vamos a quitar Ulanor de aquí vamos a renombrarlo vamos a ponerle otro nombre vamos a teletransportar la otra parte de la galaxia bueno eso hizo el mecánicus y gracias de que los orcos ya nunca vuelvan a como infestar este mundo no y a los milenios y después de 10 milenios tenemos dos guerras de Armageddon que prácticamente son lo mismo el estado el estado legítimo de Ulanor definitivamente para los orcos oh sí oh sí sí de hecho les recomiendo la de la serie de la bestia haciende o de bistro rises que esta es como una serie de creo que son 10 novelas algo así más o menos pero están bien light o sea bueno no se pueden leer todas pero sí son light o sea y es mucho más así como entretenidas porque todo es guerra o sea no es como esas series de Asian Horn o de que también son buenas no las estoy demeritando pero si les gusta eso de putazos o leer una novela que prácticamente sea una película de Michael Bay básicamente pues ahí está la de bistro rises son todas esas como 10 novelas ah son 12 novelas ya vi que hablan de la guerra de la bestia ok están muy buenas bueno yo leí unas por cierto aquí está en pantalla pueden pausarlo cuando quieran estos son más que nada los el lenguaje básico de los orcos todas las palabras tienen que ver algo con el inglés simplemente es un inglés muy mal hablado pero ahora sí para que lo puedan ver y pues yo creo que ya vamos a la de 5 de 5 ¿no? usan mucho como íconos sí bueno antes usan mucho eso como de íconos y o sea cada ícono representa como los glifos como los pictogramas de los lenguajes asiáticos prácticamente exactamente o sea no llega tanto como ser un lenguaje escrito pero son como como jeroglíficos básicos ya ni complicado porque los jeroglíficos sí son bastante complicados de hecho como los de los glifos aztecas y esas cosas o los mayas por ejemplo sí o sea un lenguaje escrito muy básico o sea no sí porque hablado nada más son rugidos y sonidos y cosas así o sea que ellos entienden prácticamente exacto bueno entonces pasamos a las 5 de 5 ajá ok déjame las tenía aquí en una hojita ok la primera pregunta es de Fernando Zef en Facebook que nos pregunta muchas cada semana gracias por las preguntas dice ¿cuántos primarcas leales aún viven después de la herejía de Bruce? pues son son 6 yo diría bueno entre comillas porque los que ya tenemos confirmados que están muertos es obviamente Ferrus que murió en la herejía eso le va a tocar un capítulo dentro de unas semanas oh sí este Ferrus Rogaldorn que no se sabe si murió porque el último que se sabe es que subió una nave de los guerridos de hierro de Perturabo y lo rodearon y cuando los puños imperiales fueron a como intentar rescatar lo único que encontraron fue su mano su mano cortada entonces no se sabe si si está muerto si se lo llevaron si lleva 10.000 años escondido desde la herejía entonces yo creo que si está muerto personalmente creo que está muerto neta pero sería un buen sería un buen no sé es que si tengo mis dudas no crees que está en tierra en una armadura de Terminator amarilla buena referencia los demás Robot Gilliman acaba de revivir como ya sabemos todos este Lehman Ross se exilió y no se sabe a dónde fue se dice que fue al ojo del terror a buscar a Magnus pero está como desaparecido tal Vulcan como ya dije desapareció después de la guerra de la bestia después de sacrificarse para matar a la bestia este orco pero como él es un perpetuo pues todos podemos saber que pues tarde o temprano va a regresar y además le dijo a su legión que mantuviera que buscara ciertas reliquias y cuando las encontraran todas él regresaría y las salamandras llevan 10 mil años buscándolas y ya encontraron creo que 6 de las 8 ya ni las esferas del dragón y son las salamandras o sea no estamos hablando de gente que no se pueda meter en lugares peligrosos y aún así ya les cuesta encontrarlos y el Khan el Khan nada más fue se dice que desapareció después de perseguir una partida de Eldars Oscuros dentro de la telaraña y desde ahí no se le ha visto se le ha vuelto a ver bueno por su legión está en la librería negra dándose acá unos rapes bien intensos Corvus se exilió al Ojo del Terror se dice que fue se dice que se convirtió en un espíritu como de como en un príncipe demonio del emperador vamos a decir así en algo equivalente a buscar a Lorgar y a su legión y a castigarlos no se sabe tampoco si va a regresar lo más probable es que sí y ¿quién más me falta? este Robot Gilliman ya ya creo que ya son todos ¿no? y ay sanguíneo sanguíneo está muerto sanguíneo o sea bien bien Gilliman o sea si bien bien el único confirmado es Gilliman o sea nada más que pota eso si eres humano eso es lo más deprimente que puedes escuchar si porque los traidores están vivos casi todos o sea menos Conrad y y Alfarius si exacto eso sí de verga y estos güey ya están y los y los traidores ya son todos pimpeados acá por por los dioses de del caos y todo y Lion Lion me faltaba si Lion Lion como van a ver al final de la herejía de Horus le pasó algo y quedó en coma prácticamente igual que Robot y está enterrado de hecho debajo de la de la fortaleza de la nave fortaleza de los ángeles oscuros que es la roca pero pues nadie lo sabe ajá sí pero podríamos decir que está que no va a llegar no va a regresar en un tiempillo está en Estasis porque Gilliman Gilliman igual estaba en Estasis pero lo acaban de pues revivir hace unos ya lleva como dos años vivo bueno o sea desde que fue esa narrativa de que lo revivieron los Eldar se volvió sin querer el defaulto líder o sea o sea pueden decir por el emperador pero muchas veces dicen por el emperador y Gilliman o a veces que dicen por Gilliman o Gulliman como le quieran llamar ya se convirtió en el Lord Comandante del Imperio que es como el regente de hecho hasta se entrevistó con su padre no se sabe lo que le dijo y cuando salió ya salió como Lord Comandante del Imperio incluso agarró su espada y todo del emperador y la lleva sí una reunión muy Atila el Uno y con el Papa o sea fue muy fue muy curioso todo eso pero bueno a ver segunda pregunta la siguiente ustedes están los preguntadores Lupercal se llama en Facebook y dice ustedes están a favor o en contra de una saga cinematográfica de la herejía de Eurus y por qué no o por qué sí sí yo también o sea sí costaría un chingo de lana en el sentido de que o sea ya sé que bueno son efectos especiales puedes poner lo que sea lo que sea en pantalla pero costaría una buena lana para algo para algo que no se sabe es que ahorita lo que pasa con Hollywood es de que están confiando mucho en los remakes y continuaciones y pues ve las cuántas 12 partes de Star Wars va a haber va a haber una película de Star Wars cada año y es como que por dios ya paren pero sería una apuesta muy grande podrían empezar con algo chiquito con una serie que creo que es lo que están planando hacer para ya luego hacer como películas grandes obviamente y lo bueno es de que los fans vamos a como que estar ahí más o menos sabiendo qué pedo todo eso y la gente en realidad si está bien cabrón de que tú digas oye ¿qué pasó en la herijaderos? tú puedes saber el final pero bien bien de todas las historias así como que puedes llevarte sorpresas puedes hacer unas si quieres tres películas o sea porque conozco a Hollywood que resumen todo todo a la verga pero yo creo que si podrías hacerlo podrías tener un universo el W el Warhammer Cinematic Universe o algo por el estilo juntarlo con las series con Eisenhorn con todo lo que con todo lo que están planeando yo creo que si podrías tener un universo muy con mucha cohesión pero sigue siendo Hollywood y la verdad me da cosita entonces no sé si es que es algo algo muy ambicioso o sea si yo estoy a favor de que lo haga con estas nuevas series de Warhammer por lo menos las animadas que está sacando Warhammer oficial y la de Eisenhorn que todavía no tenemos fecha pero algo de la herejía de Horus es como algo muy pues que si es algo muy difícil en cuanto no sale a narrar la historia sino que también pues no todos le van a seguir porque tendrías que empezar incluso desde la gran cruzada contar parte de la gran cruzada contar la herejía y para eso mínimo yo creo que han de ser como seis películas o sea como un tipo de Star Wars y digo la gran épica que duró varias películas la gran épica la última gran épica que hizo Hollywood fue el Señor de los Anillos y eso ya pasó hace mucho tiempo entonces y fue hace ya veinte años y no lo han logrado y no lo han logrado no lo han vuelto a hacer bien bien y quien me diga Harry Potter nos vemos en un estacionamiento para madearnos por favor pero si yo estoy a favor si yo también ahora si que Games Workshop ya tuvo mucho tiempo para poner todo su universo así que se dé una puestita no creo que le que le vaya a salir mal ya llevan casi cincuenta años en el mercado no puedo ya suficientes o sea ya o sea ya por lo menos los últimos diez años le han dado Bragging Workshop este como triplicar sus sus ingresos o sea ya por eso ya por eso están como tan benevolentes así de les vamos a dar series les vamos a dar animaciones les vamos a dar todos los fans porque antes solo había una película oficial que está medio culerilla ahí por ahí que es la de Ultramarines ah ok está buena está buena está buena para pasar el rato pero tampoco puede decir que es una super película de Warhammer no verga no sabía que era oficial me siento mal si es oficial ok yo dije yo dije ah mira que chido hicieron todo esto los fans pero ups no si es oficial esa mira pueden aprender pueden aprender mucho de la película de Dungeons and Dragons que digo ellos tuvieron mucho que ver con todo ese pedo de Dungeons and Dragons al principio ellos pueden aprender las miniaturas ah exacto o sea ellos pueden aprender de eso o sea de como no hacer una una película o más bien como hacer que una película simplemente caiga pero a pesar de todo el dinero que está ganando Games Workshop porque digo ha subido de precio sus miniaturas digo al final del día está vendiendo plástico caro o sea no manches que mina de oro es eso no tienen tanto dinero como para gastar en películas libremente no es Disney o sea no es algo por el estilo sin embargo se podrían aliar con por ejemplo con Nice and Horse se podrían aliar con HBO Netflix etcétera etcétera o sea si podría o sea si podría haber dinero como para empezar a probar las aguas y ya luego lanzarse a hacer una sí porque Games Workshop podría aliarse con pues no sé Hollywood pero es que alearte con Hollywood es prácticamente hacer como un pacto con el diablo literalmente entonces ahí tarde o temprano le van a meter la mano a la IP que es Warhammer y pues Game Force va a tener que ceder porque pues ellos le están haciendo la película y yo creo que ellos lo saben y yo creo que por eso yo creo que están así como que nuestros muñequitos no queremos que se metan con nuestros muñequitos por eso la de Eisenhorn la han llevado muy a la escondida también porque no han querido así como también que los fans se emputen porque vaya no se le vayan a meter a un Eisenhorn transexual y con con Eisenhorn tienes el pedo de que o emputas a los fans o emputas a la gente porque es una historia increíblemente increíblemente obscura y con golpes de la nada que sí como que te quitan el aire así de ay cabrón y pues con cosas como yo sigo diciendo de que como chingados van a hacer a la prostituta negadora ese personaje yo siento que es demasiado controversial ya ahorita o sea como ese tipo de ideas de lo que es una mujer es como un poquito de hace 10 años y pues lamentablemente ya como que se están poniendo muy sensibles entonces a ver como les va a ver si les gusta el pedo de Eisenhorn y pues de ahí en adelante pues obviamente yo les deseo todo el pinche éxito porque me gusta un chingo el universo o sea que chingón sería ver no sé los lobos y cosas por el estilo partiéndose la madre y que saquen más videojuegos en vez de uno como cada dos años o algo por el estilo o sea que chingón o que saquen Dawn of War 3 al fin sí ya porque nos quedamos en el 2 ¿verdad? sí eso pasó bueno la siguiente para ya terminar estas bueno todavía nos faltan dos cuando regresan los traidores a Ullanor ¿para qué lo hicieron? nos los pregunta José García es algo que no vamos a hablar mucho se va a hablar en la herejía de Horus pero prácticamente ya entrada la herejía Horus y creo que eran otros 5 primarcas regresan a Ullanor y hacen como una parodia burlándose del triunfo de Ullanor pero en vez de marchar pues las tropas del imperio marchan las tropas traidoras simplemente era eso era como un acto simbólico de hemos comenzado la herejía y de aquí ya no hay vuelta atrás ni nada de eso sí o sea como sí o sea ya lo resumiste ya no te voy a decir más ok vamos a la siguiente la siguiente dice esta nos pregunta Audrey Eli en Telegram que para el siguiente episodio yo creo que va a preguntar como 6 como 10 preguntas no no me voy a preparar porque a pesar de que soy fan de los Tau o sea porque es que lo que no entiende es meme de que a todos les caguen los Tau si tienen sus fans obviamente pero sí me voy a preparar de más con esto no vaya a ser que Audrey Eli se vaya a emputar entonces la de él es cuál es la importancia de defender Hellrich en la novela o sea les da mucha importancia pero bueno si quieres tú primero otra vez otra vez cuál es la importancia justo cuando estabas en la pregunta como que no se te escuchó bien dime cuál es la importancia de defender Hellrich en Armageddon en la tercera guerra o sea por qué es tan importante la ciudad Hellrich más que nada es importante por su industrialización y por su creación de titanes o sea los titanes se consideran como un bueno más que titanes en tanques creo que lo que producían en Hellrich sí 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 o sea toda su maquinaria de guerra pues pero se considera como lo más lo más o sea golpear ese tipo de ciudades se tienen que defender a capa a capa y espada por el mismo hecho de que la maquinaria de guerra está siguiendo y pues si le cortas las alas pues obviamente esto sería como que lo peor que podría pasar entonces defender a Hellrich con todo lo que se pueda o sea son objetivos muy importantes más importantes inclusive que cosas como la misma vida de los soldados o sea aunque suene culero pero la vida de los soldados no vale tanto comparación de una industrialización tan chingona como la que tenía y de hecho Hellrich es de las pocas ciudades en Armageddon que es costera entonces también Hellrich está justo enfrente de las como plataformas petrolíferas que sacan el Prometeum que es como la gasolina del imperio del milenio cuarenta y uno y por lo mismo de que es de las pocas ciudades con un muelle o un puerto por eso radica la importancia y por eso también en la novela no quiero hacer muchos spoilers pero se intensifica la defensa del puerto durante la invasión y aparte Hellrich como cualquier ciudad colmena es una fábrica y una ciudad al mismo tiempo no solo vas y defiendes a las personas y a los millones porque viven millones en esas ciudades aunque se vean pequeñas porque están construidas a lo vertical en vez de a lo horizontal también radica en que la ciudad de Hellrich es la principal como manufacturera de tanques de todo Armageddon entonces por eso Armageddon también no todas las ciudades colmenan las ponen en defensas muy grandes a de Stempestus las que están en Armageddon Prime pero Hellrich es una de las más importantes por esa misma razón de que tienen un puerto pero también es un punto débil que lo van a ver si leen la novela leen la novela y está light igual está light la pueden leer muy bien y después de ver la novela pueden ver la excelente animación no la hagan al revés porque no va a ser tan excelente la animación definitivamente primero el libro y luego la animación y se van a dar un buen disfrute de un rato le pueden explicar a su morra que está pasando mientras se está haciendo pueden ser el meme del güey en el estado de béisbol explicándole a la güerita que onda así de y bueno y como eran y te digo te explico porque le rezan al dios emperado y la tipa así de híjole más te vale que la tengas grande pero bueno entonces la siguiente ya no falta una ah sí cierto la quinta también la preguntó Udreli dice cómo funciona la religión del imperio o cómo tiene un nombre oficial y principalmente se llama la religión del emperador ascendente o así la iglesia del emperador ascendente que es la eclesiarquía que es como la iglesia del estado del imperio la eclesiarquía también llamada deptus ministerum en gótico alto en alto gótico es la institución que se encarga pues prácticamente de la religión es la iglesia del estado ellos tienen la jurisdicción sobre todo lo que sería la creencia en el culto al dios emperador y todo surgió después de la herejía un poco unos años después de la herejía cuando la gente muy traumada del asedio de terra un general de la guardia imperial empezó a predicar la palabra del emperador como si fuera un dios y también otros personajes como el fraughty killer que fue en teoría la primer santa del imperio porque fue la primera en desterrar un demonio usando solo su fe en el emperador y en la verdad imperial y de hecho eso lo pueden ver en las dos primeras novelas de la herejía de Horus la de Horus señor de la guerra y la de falsos dioses ahí se habla todo eso de fraughty killer y de ahí se nació esta religión que al poco tiempo ya se volvió la iglesia del estado porque pues toda la gente empezó a creer en el dios emperador así como de la nada y pues mucho no o sea la eclesiarquía las hermanas de batalla de hecho son la como rama militante es como el ejército privado de la iglesia de la eclesiarquía del dios emperador aprovechándose de de una serie de palabras mal escritas más que nada sí de que se le prohibió la eclesiarquía tener soldados tenía soldados hombres bueno hombres en sus filas ajá en sus ejércitos dijeron no pues no están diciendo mujeres no vamos a hacer un ejército de puras viejas a huevo y que todas traigan el mismo corte de perra de universidad de artes a huevo definitivamente se nota que lo creó un hombre esto verdad y con unas caras así como de pinche que llevan como este como que viven violencia intrafamiliar sí no manches no que están madreadas de la jeta oye si lo piensas bien son las 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 Karen superiores aunque son mujeres y no pueden ser sims son las uber sims del emperador súper sí 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 o sea ahí como le llegas a una es así de y tú y tú mides tres metros como el emperador y el emperador y le dices como que ah chinga tu madre ya me voy ah y en última instancia ya así para como acabar cada todos los planetas del imperio tienen un poco de libertad religiosa en cuanto a que reinterpreten el culto al dios emperador por ejemplo en ice and horns habla de un planeta que tiene un culto al dios emperador pero lo ven como una deidad solar porque lo sincretizaron con su propio como cultura de que es un planeta que no tiene casi sol entonces el sol es prácticamente divino entonces mezclaron esa figura del dios emperador con su figura del sol entonces el dios emperador es un dios solar pero siempre y cuando esta teología no se desvíe mucho de la religión como general del imperio pues obviamente si le están rezando otro dios que no es el emperador pues ahí si exterminados corrientes de una religión pero tiene que ser de la misma religión si algo así creen en el mismo dios prácticamente porque hay básicamente gente que no se lo toma tan a pecho y hay conservadores bien 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 apegados hay ortodoxos o sea hay todo pero mira le estás rezando al emperador si el emperador es el dios si ok ya con eso podemos llegar a un acuerdo de hecho hasta el culto de la muerte que es ese culto como también creen en el dios emperador pero en el aspecto como de la muerte de la humanidad entonces si son como una rama hereje que la tiene la inquisición como hereje aunque ellos creen en el dios emperador y tienen muy buenos asesinos por ejemplo si es ahí ya hay exacto o sea ya como que ya demasiada reinterpretación o sea demasiada reinterpretación y pues ya te terminas teniendo que ir a otro continente armar 13 colonias para poder tener tu religión en paz pero bueno entonces ya sería la última muy bien gente entonces ya saben que nos pueden escuchar en youtube en ibooks en spotify en varios en varios lugares mientras tengan una aplicación para podcasts estoy más que seguro que estamos ahí pero más que nada nuestro central está en telegram por si quieren ahí estar platicando con nosotros y nos pueden mandar también un dm en twitter por cualquier duda o si quieren inclusive hablen de esto por favor los amo etcétera etcétera no ahora así que no hay pedo si nos quieren mandar sus nudes para el facio dice que le encantan los nudes definitivamente me dice todos los días solo si son viejas no me manden joderías a mí demodios puede ser que todos los hosts de este de esta network sean este o mofachos pero yo no no es cierto no es cierto acepto de todo ya uy 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 ya ahí está la dark trap hasta de no de perdón dark wayfutrap siempre confundo el nombre de ese morro pero bueno entonces ahora sí que también en telegram yo estoy como arroba kencho88 si me quieren contactar por ahí ahora sí que sean libres no hay pedo ahora sí vas fácil este nada gente gracias por compartirlo por oírlo ya saben compártelo en todas las redes sociales estamos en todos los canales de podcast en todos los en el canal de youtube obviamente en el canal de telegram y les adelanto cómo van a quedar los episodios de los senos para que vean si quedaron dónde quedó su especie favorita y la siguiente semana vamos a tener el programa del imperio tau luego la siguiente el de los necrones los eldars oscuros los eldar y por último los tiranidos que me sorprendió que muchos no votaran por los tiranidos no a mí me sorprendió más que la gente quiera saber más de los celdas oscuros que los celdas malditos degenerados de hecho y y pues nada si quieren saber más de los orcos les recomiendo novelas como tal hellrich habla o sea aunque es una novela que habla sobre el imperio como está aprendiendo contador cosas se habla mucho de su comportamiento de su incluso de su biología de su de su tecnología y cosas así también le recomiendo la de The Vista Rises que si veo la puedo encontrar en español la subo al al canal de telegram y de hecho hay un hay un libro que ya he subido que se llama xenology que nada más está en inglés así no lo encuentran en español y es un libro que es como una guía visual y tiene ahí disecciones de muchos aliens no nada más de orcos es como un trabajo académico pero espacial sobre aliens y de hecho es de un inquisidor y de un de un wey del mecánico de la división biológica ya está subido nada más pónganle en el buscador del canal hashtag novela o hashtag novelas y ya les debería de salir todas las novelas que hemos subido y pues nada gente sigan compartiendo esto ya saben nos pueden encontrar en todas las redes sociales que ya dije nos pueden mandar DM en Twitter están abiertos para cualquier sugerencia cualquier comentario si quieren un una episodio especial y lo consideramos y pues sin nada más que decir que el emperador los acompañe salud y victoria que el emperador nos va a dar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!